Hoy debe finalizar la paritaria docente, afirmaba hace minutos el ministro Jorge Capitanich, quien también aseguró que esta tarde se les va a dar una propuesta final a los maestros. Pero ¿qué pasó en las últimas horas con los gremios? La CETERA anunció que irá a un paro de 48 horas si el 5 y el 6 de marzo no hay acuerdo en la paritaria nacional y el gobierno fija por decreto el salario inicial docente. La medida fue votada en vísperas de que se retomen las negociaciones, lo que va a suceder, como decíamos, esta tarde a las 3 en el Ministerio de Educación. El jefe de gabinete anticipó que el tema se va a definir rápidamente y reiteró que si no hay acuerdo el Poder Ejecutivo hará una manifestación unilateral respecto del piso salarial de los maestros. En el encuentro van a participar la Federación Docente de la CTA, las cuatro organizaciones con representación nacional de la CGT de Antonio Caló, SADOP de Maestros Particulares, AMET, SEA y UDA. Por el gobierno fue confirmada la presencia del Ministro de Educación, Alberto Sileoni, de Capitanich y quienes podrían agregarse a la reunión son los titulares de Economía, Excel Kicillof y de Trabajo, Carlos Tomada. Bueno, más repercusiones acerca de la decisión que tomó uno de los gremios docentes, la CETERA. Esto decía Estela Maldonado. Y bueno, nuestro Congreso que ya estaba convocado con anticipación, ha definido un plan de acción que empieza el día 26, en donde ya han iniciado las clases 5 provincias, con una jornada nacional de protesta, que cada provincia le dará una movilidad, una movilización de distinto tipo. Y en caso de que no haya una nueva convocatoria, o que haya una convocatoria que no nos permita llegar a un acuerdo, y el gobierno defina el piso unilateralmente por decreto, pondremos en práctica 48 horas de paro que se acaban de votar en el Congreso.